Gracias. La consejera estaba en la Consejería de Sanidad y esto ha originado el retraso. Dado el avanzado de la hora, el resto de los acuerdos nos vamos a remitir a las notas publicadas por las distintas consejerías, porque hoy queremos hacer una especial valoración de la situación desde el punto de vista epidemiológico, sanitario y desde el punto de vista del balance de las medidas tomadas en la comunidad a día de hoy. Creemos que es importante y es importante porque hoy hay un nuevo Consejo Interterritorial y queremos dejar clara la postura del Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León. En primer lugar, hay que decir que hoy estamos, desgraciadamente, donde dijimos que íbamos a estar. Nuestro grado de saturación hospitalaria hoy es máximo y es máximo porque el ritmo de incidencia que observamos ya hace semanas nos ha traído a la situación que era de esperar. Esta fue la razón por la que la Junta de Castilla y León tomó las medidas restrictivas que se han tomado los días 7, 10 y 14 de enero. Hemos de decir que, aparte de las medidas restrictivas, como todos los ciudadanos han podido observar, hemos planteado una estrategia de cribados poblacionales en aquellas poblaciones cuya incidencia estaba disparada y se perdía el control de la trazabilidad y del rastreo, que nos ha ayudado a contener el crecimiento de la incidencia en nuestra comunidad. Sorprendentemente, esta misma estrategia nos ha ayudado también a colocarnos en los primeros lugares de incidencia. Eso es algo que la población tiene que entender. Y es fácil de entender mirando los datos que se publicaron ayer en la página del Ministerio. Esta comunidad duplica, triplica a la siguiente en número de pruebas realizadas. Hemos conseguido realizar un número de pruebas, que en la actualidad, vamos a decirlo, están aquí. Ayer eran, en la última semana, 154.000 pruebas. Esto viene a ser 6.422 pruebas por 100.000 habitantes. Para que se hagan una idea, esto duplica el número de pruebas por 100.000 habitantes, más que duplica el número de pruebas por 100.000 habitantes realizadas, por ejemplo, en una comunidad como la Comunidad de Madrid. Estamos casi 3.000 pruebas más por 100.000 habitantes que la incidencia, que la media de nuestro país. En el día de ayer, en las pruebas hechas ayer, llegamos a hacer 935 por 100.000 habitantes. Duplicamos al siguiente. Estamos casi 700 puntos por encima de la media. Por tanto, cuantas más pruebas hacemos, es verdad que aumenta la incidencia, pero cortamos la transmisión, que es nuestro objetivo. Porque nuestro objetivo es intentar que la saturación de nuestro sistema hospitalario no produzca un colapso y no produzca un desborde que nos impida prestar una correcta asistencia a nuestros ciudadanos. Por tanto, la situación es grave, las medidas están tomadas. Y hoy es el primer día que podemos decirles que la incidencia a siete días es menor que el día anterior. Estamos ya en una incidencia que es menor. Esto no puede ser entendido como un mensaje de optimismo. No hay tal optimismo. Estamos teniendo 2.700, 2.500, hoy 2.700 diagnósticos diarios. Eso sabemos que son otras 200, 250 personas que van a ingresar en nuestros hospitales. Y se va a mantener este ritmo hasta que descendamos a unos niveles de incidencia aceptables. Por tanto, nos quedan días muy duros, días de ingresos. Esto es exactamente igual que un tsunami. El terremoto se ha producido hace ya dos semanas, pero la ola está llegando ahora. Terremoto se ha producido hace dos semanas, pero la ola está llegando ahora. Y esto es solo el inicio de la ola. Hemos marcado una estrategia que está, insisto, dando sus frutos, pero que también entendemos insuficiente. Y hemos entendido insuficiente desde el inicio. Hemos pedido de manera reiterada al Ministerio que apruebe la posibilidad del confinamiento y del confinamiento en aquellas poblaciones, al menos, que tienen una incidencia descontrolada. Tenemos localidades con incidencias por encima de 1.000 semanales, por encima de 2.000 a 14 días. Hay que cortar la transmisión. Lo estamos diciendo nosotros, lo están diciendo el resto de las comunidades. Hoy lo han dicho los expertos de la OMS. No sé quién más tiene que decirle al Gobierno que tiene que adoptar las medidas imprescindibles para cortar esta situación. A día de hoy, la situación, a pesar de haberse frenado este crecimiento de la incidencia, está muy lejos de ser una situación aceptable. Es probable también que, por lo que estamos viendo en nuestra secuenciación de las cepas que están actuando en nuestra comunidad, empiece a crecer la presencia de la cepa británica. Si esto fuera así, podría producirse aún un nuevo estallido de incidencia. No es una buena noticia que en este momento estemos en porcentajes aún bajos de presencia. Sabemos que está creciendo y lo que nos anuncia esto es que puede producirse una nueva ola si no mantenemos unas medidas restrictivas, si no mantenemos unas medidas que sean eficaces. Por tanto, queremos llamar a la responsabilidad. Estamos trabajando, hemos tomado las medidas adecuadas. Las medidas están surtiendo su efecto, pero la situación es una situación extremadamente preocupante. Tenemos, lo comentará con más precisión la consejera, nuestros hospitales saturados. Hoy hemos mantenido una reunión dentro del Consejo de Gobierno con todos los gerentes de los hospitales de la comunidad para escucharles, para transmitirles también nuestro ánimo y nuestra disposición a colaborar en todo lo posible para solventar esta dificilísima, dificilísima situación. No podemos descansar. Nos quedan semanas muy duras. No vamos a desescalar en muchas semanas. Tenemos que estar seguros de que esto no desborda el sistema. A día de hoy se está planteando también una polémica por la escasez de vacunas. He de lamentar nuevamente que no sirve de nada decir ya lo dijimos. Quiero recordar que esta comunidad planteó al inicio la posibilidad, la conveniencia de mantener un stock de vacunas para asegurar la segunda dosis. Esta fue nuestra estrategia inicial. Quiero recordar que en un Consejo Interterritorial que hubo después de marcar esta estrategia, se nos insistió de manera reiterada por parte del Ministerio que eso no era lo adecuado, que a ellos aseguraban el suministro, que el Gobierno aseguraba el suministro. Somos muy conscientes de la situación que hay a nivel europeo y a nivel mundial con el suministro de vacunas. Pero este es el momento en el cual los gobiernos y Europa tienen que actuar. Es inaceptable. Es inaceptable lo que está ocurriendo con las vacunas en Europa y lo que está ocurriendo con las vacunas a nivel mundial. Hemos trasladado y vamos a trasladar y próximamente en el Comité de las Regiones vamos a tener una intervención también a este respecto nuestra preocupación y nuestra indignación a la Unión Europea por esta situación. Corresponde al Gobierno posicionarse también en la Unión Europea y exigir de la Unión Europea que dé un puñetazo en la mesa y haga pensar a las industrias farmacéuticas que están elaborando las vacunas que no vamos a aceptar estos hechos. Están en juego la vida de nuestros ciudadanos y no es admisible la situación actual. Es un sistema que no es comprensible que haya contratos ocultos precios ocultos y ventas ocultas. Los contratos tienen que ser transparentes y queremos que es momento de que la Unión Europea enseñe sus contratos. Este sistema de relación con la industria farmacéutica que algunos hemos denunciado de manera reiterada cuando éramos portavoces en la Comisión de Sanidad nos ha llevado a esta situación. Estamos viviendo exactamente la misma situación que se vivió al principio de la crisis. Es una crisis global. Todo el mundo pelea por sus suministros, por los mismos suministros, pero lo que no puede ser es que no haya reglas en esta pelea. Esto no puede ser. Por tanto, exigimos del Gobierno la máxima contundencia en la Unión Europea y de la Unión Europea la máxima contundencia en su negociación con la industria farmacéutica. Creemos que es necesario mantener la calma en estos momentos y continuar trabajando. queremos hacer un especial llamamiento a todos los alcaldes, a las autoridades locales de nuestra comunidad y a los grupos políticos de la oposición. Es un momento de especial gravedad. Hemos tomado todas las medidas que entendíamos que nos permite la legalidad vigente y el estado de alarma vigente. Hemos denunciado de manera reiterada que el estado de alarma no es suficiente. Lo hemos denunciado nosotros, lo han denunciado muchas comunidades autónomas y ya nos lo está diciendo incluso la propia Organización Mundial de la Salud. Nuestro sistema sanitario está al límite. al límite. No podemos pedirles más a nuestros profesionales. No podemos pedirles más a quienes trabajan en el sistema sanitario de esta comunidad. No tenemos más que palabras de agradecimiento y de elogio por el grado de sacrificio en el que se están viendo sometidos. Y creemos que ese esfuerzo merece al menos la respuesta del gobierno de esta nación. Hoy una nueva ministra se sienta en el Consejo Interterritorial. Es el momento de cambiar las cosas y es el momento de tomar las decisiones adecuadas. Siempre vamos a estar al lado del gobierno en esta lucha. Pero estamos por encima de todo comprometidos con la salud y con la vida de nuestros ciudadanos. No puede continuar un día más así. Pedimos por favor y hoy lo trasladará la consejera nuevamente al Consejo Interterritorial que el gobierno modifique el decreto del estado de alarma y permita nos dé las herramientas necesarias para tomar las decisiones. Nosotros las tomaremos pero no se puede apelar un día más a la cogobernanza y dejarnos sin herramientas. Esto es inadmisible y aún más apelar a la cogobernanza, delegar la autoridad y recurrir las medidas que se toman en el ejercicio de esa autoridad delegada. Esto no puede seguir ocurriendo. O gobiernan o dejan gobernar. Pero así no podemos ir. Y ahora les dejo con la consejera que les va a explicar la situación. Buenos días a todos. Prácticamente ya llevamos un año de la declaración de la pandemia a nivel global. 102 días desde que se decreta el nuevo estado de alarma y lo que está claro es que este coronavirus no nos ha dado a nadie ninguna tregua ni a la población ni a toda la sociedad y desde luego nada al sistema sanitario porque además en esta tercera ola estamos viendo que hay un considerable aumento del trabajo y de la presión asistencial en nuestros diferentes centros sanitarios. Situación que nos alarma enormemente y que nos sitúa en una situación de importante conflicto. Esta mañana como decía el portavoz hemos abierto el consejo de gobierno intentando analizar sobre todo la situación donde consideramos que tenemos el cuello de botella más grande que es en las unidades de cuidados de críticos y hemos contado con la presencia del doctor Blanco y también de todos los gerentes de hospitales para que nos transmitieran la situación que estaban viviendo y sobre todo para que nosotros les transmitiéramos que estamos a su lado que estamos ahí que estamos intentando hacer todo lo posible para que puedan hacer lo mejor posible su labor. Sabemos que están en una situación complicada todos los profesionales del sistema sanitario de atención primaria de emergencias y de los hospitales que están dando el ciento y mucho por ciento en atención primaria trabajando los rastreos los cribados intentando contener la ola en emergencias detectando estabilizando trasladando y en los hospitales intentando asumir que casi más de la mitad de todo lo que está sucediendo en el hospital se lo está llevando una sola patología y esto es una situación verdaderamente grave. Hoy aparte del agradecimiento como siempre a todos nuestros profesionales y a todas las personas que hacen las cosas de la manera más correcta posible hoy quiero agradecer el domingo fue el día internacional del periodista y quiero agradecer hoy en esta rueda de prensa a todos los periodistas que durante esta pandemia se han esforzado para contar de forma veraz la compleja situación en la que nos encontramos a la que nos enfrentamos y haciendo esa labor también tan importante para la prevención para la información y para la buscar la complicidad de todos para intentar mejorar esta situación. Quiero también agradecer especialmente la labor de todos los periodistas y de todos los que apoyan a la labor periodística de toda la Junta de Castilla y León en concreto además también no solamente a los que están aquí presentes muchas gracias por vuestra por vuestra labor sino también a todos los periodistas de las gerencias de los hospitales y de las delegaciones territoriales y como no a mi jefa de prensa Teresa Azurro que la tengo ahí en primera fila y que evidentemente no descansa ni un solo momento para intentar dar la mejor respuesta desde nuestra consejería a todas las situaciones que se nos plantean diariamente. Quiero también agradecer a la Universidad de Salamanca que nos que nos que haya concedido la medalla de oro de la Universidad a los sanitarios por su labor en la pandemia porque es evidente que están demostrando todos nuestros profesionales su gran capacidad y compromiso con la salud de los ciudadanos de esta comunidad. Creo que no tendremos nunca nadie de nosotros tiempo suficiente para agradecerles el esfuerzo pero estas medidas y este evidenciar la situación por parte de la Universidad de Salamanca a través de la medalla de oro a nuestros sanitarios es algo que yo les quiero agradecer hoy públicamente y también públicamente quiero agradecer nuevamente a una de nuestras profesionales de Castilla y León porque nos ponen en el mapa de la excelencia y es una buena noticia el poder decir hoy coger el teléfono y decirle a un profesional gracias gracias sobre todo por hacerme sonreír por una buena noticia y esto va dirigido a Laura Sierra Laura Sierra es una neumóloga del Complejo Asistencial de León que ha sido galardonada con el premio Doctoralia 2020 como mejor profesional en su especialidad con lo cual bueno pues muchas gracias por tu profesionalidad y también gracias a aquellos que no teniendo premios pero que son absolutos y grandísimos profesionales y que están muy comprometidos con la salud de la población quiero contar aquí una anécdota que me contó ayer un peluquero el peluquero había estado este peluquero había estado ingresado en un hospital y le acababan de dar de alta del hospital y me comentaba nos comentaba que salía llorando del hospital y salía llorando y explicó por qué salía llorando del hospital y salía llorando del hospital por una parte por el miedo que había pasado porque han sido días muy duros pero sobre todo sobre todo por el agradecimiento que sentía hacia esos profesionales que intentaban salvarle la vida y mantenerle sano y que por fin podía ver la calle con lo cual nuevamente deciros que la gente sabe lo que estáis haciendo y que os lo agradecemos todos en la diapositiva lo que pretendemos lo que presentamos perdón son los últimos datos publicados por el ministerio ayer por la tarde ya estábamos en una cifra de prácticamente 900 casos por 100.000 habitantes 899,98 casos por 100.000 habitantes en estos momentos somos 6 las comunidades autónomas que tenemos una tasa de incidencia acumulada a los 14 días por encima de 1.000 la comunidad valenciana con 1.459 Castilla y León con 1.397 Murcia 1.347 perdón 97 Castilla y León 1.347 Murcia La Rioja 1.303 Extremadura 1.283 y Castilla y La Mancha 1.269 cifras extraordinariamente altas para nuestro país la evolución de la incidencia semanal en nuestra en nuestra comunidad muestra que seguimos creciendo que afortunadamente las medidas tomadas están empezando a surtir efecto y vemos que hay un menor ritmo de crecimiento en estos pero pero una vez dicho esto no nos podemos instalar como ha dicho antes el portavoz del gobierno en el optimismo ni muchísimo menos en los últimos tres días que contabilizan esta semana epidemiológica hemos alcanzado los 306 casos por 100.000 habitantes una tasa que de mantenerse así superará la semana pasada que finalizó con 740 quiere decir que estamos haciendo muchas pruebas estamos declarando mucho estamos minorando algo la velocidad de crecimiento pero esta sigue siendo vertiginosa sigue siendo una velocidad muy alta en la siguiente vemos la situación epidemiológica en la comunidad que sigue aumentando a nivel general si ustedes se fijan la línea negra son 500 son 500 por 100.000 habitantes que es una cifra auténticamente alta es decir es extraordinariamente alta está por encima de riesgo muy alto incluso hemos tenido en Segovia una tasa de incidencia a los 14 días de 2.152 en Valencia de 2.140 en Valladolid 1.524 Salamanca 1.597 León 1.453 Ávila 1.265 Zamora 1.145 Soria 1.177 y Burgos 666 es decir todas por encima de 500 es cierto que alguna provincia ya comienza a estabilizarse la relación entre la incidencia acumulada a los 7 días en relación a la de los 14 es menor a 0.5 pero aún siendo esto cierto los datos son escalofriantes los datos son altísimos hemos declarado hoy 2.110 casos en las últimas 24 horas si observamos las curvas de la incidencia acumulada a los 14 días podemos comprobar como existe un ligero cambio en la tendencia y parece que podemos en alguna de las provincias iniciar una pequeña meseta pero esto desde luego no nos tiene que llevar para nada a la relajación sino todo lo contrario a extremar todas las medidas lo más posible para intentar frenar esta grandísima velocidad porque si no no vamos a disminuir el impacto sobre la salud todos y cada uno de nosotros estoy segura que ya conoce a alguien que está enfermo por el coronavirus o que está ingresado es decir esto no es una cosa que parece que son números y que nos lo inventamos esto son personas reales con nombres y apellidos que están sufriendo todas mucho pero que además todas las que padecen otras enfermedades también de manera indirecta están sufriendo esta ocupación del espacio por parte del coronavirus tanto del espacio de atención primaria de emergencias como los hospitales en el índice de reproducción afortunadamente vemos que ya pasados todos estos días en los que se han tomado muchísimas medidas afortunadamente ayer el índice estaba en 0,98 es decir ya por debajo de 1 por lo tanto estamos empezando a ver que las medidas están de alguna manera conteniendo este crecimiento aunque la única satisfacción sería en estos momentos romper del todo el contagio conseguir el contagio cero y conseguir que esto se acabe lo antes posible si vemos los municipios de la comunidad pues si se dan cuenta cómo estábamos en Navidad que teníamos una buena situación estábamos ahora que hablamos de más de de mil mil casos y hablamos incluso en algunas zonas de más de dos mil o incluso de tres mil casos si vemos cómo estábamos en Navidad en Navidad prácticamente todas las zonas todos los municipios estaban en azul y esos municipios en azul significaba que había cero casos de coronavirus ahora tenemos toda la comunidad absolutamente sembrada de casos y aquellos colores que son el color granate nos indica que están por encima de 960 por 100 mil habitantes por lo tanto solicitamos a todo el mundo que pueda colaborar que ahora es el momento de juntar las manos y de no empezar a decir esto habría que habría que no vamos a ver qué podemos hacer entre todos para intentar minimizar este este impacto tan terrible solicitamos a las diputaciones a los ciudadanos que hagan todo lo posible para ilimitar la atención presencial a lo mínimo cerrar aquellos centros que no sean imprescindibles junto a empresas que permitan el teletrabajo a todos sus trabajadores que puedan desempeñar sus tareas a distancia hoy contamos en nuestros centros con 2.215 pacientes COVID ingresados de ellos 1.927 están en la planta y 288 están en unidades de críticos en esta semana el número de personas en planta ha aumentado un 43% y en críticos un 38% si se dan cuenta la primera ola fue terrible la segunda fue terrible pero algo más moderada pero esta tercera ola va camino de conseguir e igualar a la primera ola en la primera ola llegamos a tener 2.356 hospitalizados COVID en planta y en torno a 350 en críticos estas cifras las cifras actuales de la tercera ola se van acercando a los peores momentos de la primera ola superamos con creces el máximo de hospitalización de la segunda ola que fue 1.526 y 248 en críticos algo que nos preocupaba enormemente al inicio de esta tercera ola es tener todavía muchas personas ingresadas en la UCI cuando alguien ingresa en la UCI es para muchas semanas por lo tanto el tener a tantas personas que no se había podido dar el alta por la situación en la que estaban hace que esta tercera ola comprometa enormemente la situación de nuestras unidades de críticos no tenemos más remedio que reorganizar toda la actividad programada para tener espacios suficientes hay centros con una elevada ocupación en la que ya hemos tenido que restringir de una manera importante sus quirófanos y su actividad tenemos hospitales en estos momentos con una alta ocupación global en torno al 70% como son Ávila Bierzo Palencia Salamanca Segovia Hospital Río Ortega Medina del Campo Segovia le he repetido dos veces probablemente por la magnitud y la importancia que está teniendo en esta segunda ola y Zamora que este último ya está rozando el 70% de ocupación en cuanto a las unidades de críticos podemos ver como varios centros ya han superado claramente el 100% de su capacidad inicial de camas de críticos algunos están en un 131% en un 146% en un 164% como pasa en el hospital clínico universitario de Valladolid en Palencia en el Bierzo respectivamente y ya están superando el 70% de la capacidad de nuestras UCI ampliadas como son el Bierzo que tiene una ocupación completa Soria Salamanca Palencia o el hospital Río Ortega Segovia y Palencia han disminuido en estos días su ocupación gracias a los traslados pero van a seguir incrementándose si el ritmo de contagios sigue así van a seguir incrementándose ya se han ampliado las camas de críticos hasta 529 camas en este momento solamente el 27% de los pacientes críticos ingresados son no COVID es decir el COVID está invadiendo totalmente nuestros centros sanitarios tenemos un ingreso en la UCI diario de entre 15 y 25 personas y unas 10 altas diarias esto supone que los ingresados en UCI aumentan cada día entre 5 y 15 pacientes de mantenerse este ritmo de ingresos en una semana podemos estar en una situación muy compleja no nos consuela nada que los demás estén como nosotros incluso están en peor situación y nos consuela poco porque no tenemos demasiadas posibilidades para hacer traslados fuera de la comunidad por lo tanto estamos en una situación muy grave en todo el territorio nacional en cuanto a la actividad programada señalar que esta semana mantenemos una actividad quirúrgica del 42,9% con medios propios y con los quirófanos de centros concertados mantenemos hasta el 47% Avila mantiene lo urgente no demorable de traumatología han suspendido agendas de consultas externas en León Palencia Segovia Medina del Campo y Zamora también se han suspendido agendas de consultas externas en Palencia y Medina se han tenido que cancelar agendas de pruebas diagnósticas en Valladolid se mantiene lo urgente y prioritario no demorable con lista única mediante alquiler de quirófanos y la peor noticia de todos es que en las últimas 24 horas han fallecido 30 personas desde luego nuestro pésame a sus familiares y amigos como he dicho antes y ha dicho también el vicepresidente la situación hospitalaria es muy preocupante es esencial que seamos capaces de disminuir la curva de contagios para que en los próximos 7 o 10 días no esté la situación aún peor de como se encuentra en estos momentos los nuevos contagios no pueden añadir más presión de ahí que tengamos que seguir tomando medidas medidas sanitarias medidas no sanitarias y desde luego esperamos fervientemente la reunión de esta tarde en el consejo interterritorial porque necesitamos más herramientas que podamos aplicar y desde luego instamos al gobierno a que nos a que las tome o al menos que nos dé las herramientas para que nosotros las podamos tomar y esto por desgracia lo llevamos repitiendo tantas veces en el consejo interterritorial que ya empieza a ser muy reiterativo pero no podemos dejar de hacerlo porque la situación merece que lo hagamos hemos escuchado el clamor de muchos profesionales que están trabajando con una intensidad altísima y nos han pedido que ajustáramos las OPEs en las fechas que vamos a utilizar las vamos a retrasar se está hablando con los sindicatos estas fechas estaban previstas para el mes de marzo somos conscientes de la presión asistencial que muchos de nuestros profesionales están padeciendo también de las complicaciones que tiene posponerlo porque si en otras comunidades no se posponen y se nos van más profesionales de Castilla y León tendremos un problema pero se acordó posponer estas 41 pruebas en unas pocas semanas empezarán se van a escalonar empezarán el 11 de abril hasta el 27 de junio la fecha se ha fijado también teniendo en cuenta los servicios que tienen más impacto COVID que por lo tanto serán los que se examinen con mayor posterioridad quiero también agradecer a la COE su ayuda a la hora de poner en marcha lo que llamamos los cribados oportunistas que en este caso son cribados en las empresas de nuestra comunidad ayer junto con la consejera de empleo tuvimos una reunión con representantes de las empresas de nuestra comunidad para dar el pistoletazo de salida a estos cribados en Castilla y León que se van a iniciar en la provincia de Zamora pero se van a trasladar al resto de provincias y son complementarios a las dos estrategias claves que llevamos desde el sistema sanitario que son el cribado asistencial en nuestros dispositivos intensificándolo lo más posible y el cribado selectivo en aquellas poblaciones en las que tienen una incidencia acumulada alta una tendencia al crecimiento alta y una trazabilidad alta esta semana vamos a seguir haciendo cribados en varios municipios de la comunidad en estos momentos hemos desarrollado más de 60 cribados en los que hemos realizado 142.000 test detectando 1.795 casos positivos el objeto de los cribados no es hacer diagnóstico el objeto de los cribados es detectar asintomáticos para poder producir el aislamiento y romper la cadena de transmisión ese es el gran objeto de los cribados y consideramos que están teniendo un impacto muy importante en todos los sitios donde lo estamos haciendo quiero animar a todos los vecinos de estos municipios que puedan sobre todo a aquellos que creen que han podido ser contacto estrecho de un caso para que se acerquen a realizarse la prueba de detección controlar como decía antes rápidamente el caso aislarle y cuarentenar a los contactos es fundamental por lo tanto la estrategia que estamos llevando es la de los cribados selectivos muy pegaditos al rastreo para intentar detectar y aislar y cuarentenar aquellas personas que pueden estar infectadas en este momento o en riesgo de infección quiero agradecer a todos los ciudadanos su colaboración su paciencia porque en algunos casos tienen que esperar mucho pero yo creo que entienden la situación y que desde luego entienden el esfuerzo que desde el sistema sanitario se está haciendo para poner en marcha estos cribados ayer hubo una auténtica muy buena respuesta en Palencia estaba previsto acabar a las 6 acabaron creo que cerca de las de las 9 pero hicieron todos un trabajo extraordinario los sanitarios protección civil el ayuntamiento es decir todos los que están implicados en estas pruebas yo creo que colaboran muy estrechamente para que esto funcione bien en cuanto a la campaña de vacunación nuestros registros ya señalan que se han administrado 108.310 dosis somos la segunda en cuanto a vacunas por 100 habitantes hemos administrado el 87,4% del total de dosis recibidas y 21.103 personas ya recibieron ayer su vacuna al completo señalar que estamos muy preocupados como se ha dicho antes el portavoz con el tema de las de las vacunas señalar que no se están cumpliendo los los acuerdos tomados en cuanto a recepción de las vacunas se están minorando el número de vacunas esto nos ha hecho cambiar nuestra planificación tenemos que garantizar las segundas las segundas dosis estamos haciendo todo lo posible para que esto sea así pero es altamente complejo cuando el cuello de botella se produce en lo más importante que es tener la vacuna entonces yo me gustaría mandar una serie de mensajes el primero es que la situación epidemiológica es sigue siendo muy compleja la situación sanitaria es francamente mala y tenemos que intentar frenarlo lo más posible con reordenación reorganización pero sobre todo intentando que no haya más 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 contagios y por eso quiero a todos los ciudadanos que este sistema sanitario su sistema sanitario que es víctima ahora es una víctima más del coronavirus la cuidemos lo más que podamos entre todos quiero recordar a los ciudadanos que pueden contactar con los equipos COVID-AP a través del número de su centro de salud marcando el cero o contactar a través del número 900 222 000 cuando quieran recibir información sobre qué hacer en su caso concreto para que bueno se le pueda resolver y dirigir al mejor recurso posible desde la consejería de sanidad no tenemos más remedio que solicitar el autoconfinamiento a todos los ciudadanos especialmente a los más vulnerables pero creo que todos y cada uno de nosotros deberíamos de practicar el autoconfinamiento salir solamente de casa cuando sea imprescindible y limitar toda la actividad social en las próximas semanas quiero agradecer al consejo general de colegios de médicos y algún colegio como el colegio de médicos de Valladolid el llamamiento que hace también a los ciudadanos para nosotros es importante que nos ayuden los profesionales a mandar estos mensajes a la población para intentar que entre todos seamos capaces de sobrellevar esta situación que es muy compleja todas las gerencias tanto las gerencias de atención primaria como las gerencias hospitalarias nos piden que le solicitemos a ustedes que solicitemos a la población que dado el aumento de la epidemia y de la presión asistencial derivada de la tercera ola y la situación compleja en la que se encuentran en estos momentos y se van a encontrar en los próximos días solicitan a los ciudadanos que se utilicen los servicios sanitarios de una manera racional de una manera racional no es ir por una tontería pero tampoco de una manera racional es no ir cuando me está pasando algo que yo considero que es muy importante por lo tanto si consideramos que nos está pasando algo importante por favor contacten con nuestros números de teléfono para que les indiquemos qué es lo que tienen que hacer y cómo tenemos que comportarnos para esta situación no podemos bajar la guardia hemos empezado a vacunar a la población exigimos a Europa que haga cumplir los acuerdos que han tomado con la industria farmacéutica porque si no aumentamos el número de vacunas si vamos a este ritmo no acabaremos de conseguir la inmunidad de rebaño que creíamos que con los números que se nos había facilitado probablemente antes del verano podíamos conseguirlo pero tenemos la sensación que si esto sigue así este objetivo va a ser muy difícil de cumplir recuerdo lo que siempre digo las 6M mascarilla metro y medio lavado de manos máxima ventilación mínimo contacto social y me quedo en casa si tengo el más mínimo síntoma muchas gracias vamos a iniciar el turno de preguntas que hoy es bastante nutrido y lo hacemos con la cadena COPE en Castilla y León y con Javier Luna buenos días Javier cuando quieras buenos días si les quería preguntar por la vacuna precisamente si creen que va a generar problemas de cara a conseguir la inmunización completa de las personas que ya habían recibido esa primera dosis esos retrasos y un apunte más si tienen la seguridad de que el gobierno de España va a costear las vacunas o temen por el contrario que más adelante les pase la factura y una última cuestión sobre los cribados en empresas qué planificación hay de cara a la semana que viene no sé si hay sectores o provincias prioritarias muchas gracias bueno sobre el asunto de la vacuna nosotros tenemos claro que tenemos que priorizar en este momento la inmunización completa de quienes ya han recibido la primera dosis esperamos poder recibir suficiente suministro para poder completarlo sobre el asunto de que si tememos que nos pase el gobierno la factura de las vacunas hombre espero yo que esto no llegue a este extremo sería el colmo del surrealismo lo que yo espero de mi gobierno es que haga toda la presión posible en Bruselas para que se consiga un ritmo de suministro adecuado esto es una situación de máxima emergencia y es donde Europa tiene que demostrar su potencia si nuestro gobierno tiene una tarea urgente que hacer ahora en el exterior es conseguir que la Unión Europea siente a las farmacéuticas y consiga el ritmo de suministro que se ha pactado y por lo demás sobre los cribados previstos en principio hay cribados ha habido en Zamora va a haber en Guijuelo y ya la semana que viene no le puedo decir en este momento no tengo la programación bueno en relación a la inmunización completa tal y como dice el portavoz la inmunización estamos intentando garantizar que las segundas dosis se cumplan en tiempo y forma sí que ha habido una una información por parte del ministerio de la posibilidad de retrasar de los 21 días a 28 días para dar cierto margen a la hora de poner la segunda la segunda vacuna es decir que lo que se pide para Moderna se puede hacer también con con Pfizer en cuanto evidentemente la compra se supone que la compra lo ha hecho Europa lo han hecho los diferentes estados miembros a través de Europa no creo que al final se nos pida nada y bueno y como se ha dicho las empresas en las que se empieza lo está coordinando la consejería de empleo se empieza en Zamora y se seguirá por todas las provincias pero nosotros no tenemos la información seguimos adelante ahora con Eva Marín de la cadena SER Eva hola buenos días a los dos yo quería preguntarle a la consejera por el tema de la situación de los hospitales ya anunciaba la semana pasada que se estaba derivando la actividad a la privada no sé si esto va a suponer que como ocurriera ya en marzo sea la gerencia de SACIL quien tutele los hospitales privados los quirófanos de los privados y si eso supone algún tipo de coste para la Junta o para la consejería de Sanidad a mayores y al vicepresidente quería preguntarle por la situación del cierre perimetral porque parece que se está saltando más de lo que a lo mejor se hubiera esperado porque están llegando según denuncian por ejemplo desde la Diputación de León desde la estación de esquí de San Isidro está llegando gente a esa zona de otras comunidades autónomas incluso de Portugal para disfrutar de esas instalaciones e incluso que no se está cumpliendo el cierre perimetral y por otra parte que le parece que la Comunidad de Madrid haya dicho que no va a poner ningún tipo de medida más restrictiva para esa comunidad y dejando en manos del Gobierno Central las posibles decisiones que se vayan a adoptar y perdón por abusar pero quería preguntarle una cosa más al vicepresidente por el tema de la sanción al Ayuntamiento de Valladolid porque parece que se han quedado solos después de que haya apoyado también el Partido Popular la negativa que manifestó el alcalde a esa sanción muchas gracias Bueno vamos por orden no comento asuntos de cabalgatas sobre el asunto de Madrid mire los anuncios que hace la Comunidad de Madrid le corresponden también a la Comunidad de Madrid nosotros no hacemos no voy a hacer de comentarista hoy de lo que ocurre en ninguna de las otras comunidades autónomas todas ellas están trabajando intensamente y lo que estamos haciendo es pedirle al Gobierno que nos dé herramientas y desde luego si hay algo criticable no es lo que están haciendo las comunidades autónomas que todas ellas son las que están soportando la gestión sanitaria la gestión de sus competencias y de las que no son sus competencias y yo creo que lo que es el momento es de que el Gobierno deje gobernar a las comunidades autónomas visto que ha renunciado a tomar las decisiones y a este respecto también está muy bien la pregunta sobre el cierre perimetral Gamiri nosotros no tenemos policía autonómica y no tengo más que decir bueno en relación con la concertación de la de la privada se está haciendo en aquellos hospitales en los que hay mayor nivel de tensión en el hospital universitario Río Ortega hay concertados quirófanos con el hospital Campo Grande Felipe II y el hospital Sagrado Corazón esta semana y la que viene en quirófanos del Campo Grande en el hospital clínico universitario de Valladolid con quirófanos del hospital Campo Grande y también Felipe II en el complejo asistencial de Salamanca allá se solicitó la contratación de quirófanos y se contratará con la Santísima Trinidad en Ávila se solicitó la contratación también de quirófanos y se contratará con la clínica Santa Teresa y evidentemente cuando estamos tan colapsados pues necesitamos utilizar todos los recursos que están en nuestra mano no sé si había alguna pregunta más para mí por parte de Banco ya está completo sí seguimos adelante ahora con Adelaida Julios de Radio Nacional de España Adelaida tienes que activar el micrófono Adelaida perdona tienes ahora Adelaida tienes que encender tu micrófono muy buenas tardes a todo el mundo decía que yo quería preguntar bueno pues si hemos llegado ya aquí en Castilla León a la parálisis en la vacunación como está ocurriendo en otras regiones y en qué punto estamos ahora creo que se ha dicho que estamos en un 87,4% administrado del total pero bueno pues me gustaría saber hasta dónde vamos a llegar y de qué manera dado que las vacunas parece que no llegan y también quería preguntar qué temas van a llevar a la interterritoria de esta tarde que es la primera precisamente con la nueva ministra de Sanidad gracias bueno en relación a paralizar las vacunas no tenemos intención de momento de paralizar las vacunas queremos seguir entre otras cosas porque tenemos que acabar las segundas dosis de las personas vacunadas en la primera dosis tenemos evidentemente que ralentizar teníamos previsto que con la la dotación inicial que se nos dio haber acabado ya a todos los profesionales de primera línea y no es el caso entonces tendremos que ir más despacio pero no vamos a paralizar vamos a intentar adaptarnos a un ritmo menor pero intentar seguir seguir adelante en cuanto a la reunión de esta tarde con la ministra pues hay muchísimos puntos que queremos llevar y que queremos tratar lo primero es darle la bienvenida y desearle suerte porque bueno su suerte y su capacidad para tomar decisiones nos va a influir a todos evidentemente nosotros vamos a seguir pidiendo tener herramientas para poder adaptarlas a nuestra situación epidemiológica y sanitaria vamos a hablar de algunos elementos que se pusieron en marcha en la primera en la primera oleada en relación a profesionales vamos a insistir en la necesidad de agilizar las homologaciones por una parte y de agilizar la extensión del número de plazas de residentes de formación especializada y vamos a seguir pidiendo la unidad de acción que hemos pedido siempre y sobre todo la cogobernanza o se toman decisiones en un sitio o se toman en otro pero lo que no hay duda es que tenemos que tomar decisiones y luego hay más puntos y entre ellos como no podía ser de otra manera el tema de las vacunas y la exigencia de presionar lo más que podamos para que se cumplan los compromisos que se han adquirido porque si no se cumplen pues lo vamos a tener difícil para inmunizar a nuestra población desde Onda Cero nos sigue y pregunta hoy Roberto Mayado Roberto adelante Hola buenas tardes a todos quería preguntar sobre el asunto de las vacunas insistir dicen que esperan poder llegar eso significa que no se puede garantizar a día de hoy que en Castilla y León todo el mundo vaya a recibir la segunda dosis de la vacuna y también preguntarle directamente si van a tener que paralizar a los que están vacunando por primera vez no los de la segunda dosis sino los de la primera es decir si esos sanitarios no les van a vacunar hasta que no llegue una nueva remesa y al vicepresidente quería preguntarle por el interritorial de esta tarde qué pasaría qué van a hacer ustedes si el gobierno no abre la mano y no altera o no modifica el decreto del estado de alarma gracias sobre el interterritorial de esta tarde esperemos que se produzca lo que nosotros solicitamos si no este gobierno seguirá tomando decisiones como ha hecho hasta ahora si no se nos dan las herramientas nosotros tomaremos las decisiones que entendamos que podemos tomar en derecho ¿de acuerdo? pero lo que necesitamos son herramientas útiles no necesitamos cosas que no sean útiles esto es muy sencillo el contacto es lo que produce la transmisión del virus y las herramientas que funcionan sabemos cuáles son insistimos en que no tiene mucho sentido cerrar una papelería cerrar un pequeño comercio y tener a la gente en la calle manteniéndose en contacto detrás de la restricción del toque de queda detrás de los cierres de aquellos sitios donde se produce la transmisión solo queda una estrategia y la estrategia está muy clara y esa depende de que se cambie el estado de alarma y que nos permita decretar confinamientos y no hacer medidas parciales que entendemos que no solo algunas de ellas no son útiles sino que algunas de ellas pueden ser perjudiciales por eso insistimos al gobierno en que tome la decisión que ha tomado Inglaterra Portugal Alemania Francia Suecia Holanda no sé quizás el gobierno llega al momento en que debe de pensar si el que va en la dirección contraria es él y no todos los demás y debe de decidirse de una vez a proteger a sus ciudadanos antes de proteger otros intereses que en este momento son secundarios Bueno en relación al riesgo de la segunda dosis de la vacuna es evidente que tenemos que planificar semana a semana inicialmente parecía que iba a ser solo una semana en la que íbamos a tener una disminución y que luego después se nos iban a mandar todas las dosis pero lo que estamos viendo es que podemos estar en dos o tres semanas con cierto riesgo con lo cual tenemos que priorizar las segundas dosis en aquellas personas que están vacunadas de primera dosis se puede y esta tarde lo veremos en el Consejo Interterritorial en vez de vacunar a los 21 días a los 28 saben que tenemos margen para esa segunda vacuna pero esa segunda vacuna la tenemos que garantizar si queremos tener mayor seguridad de que consigamos la inmunidad que pretendemos pero en la situación actual en la que estamos planificamos semana a semana es decir cuando nos llegan las vacunas es cuando tenemos que rehacer todas nuestras nuestras opciones tenemos que intentar cubrir a las personas que están más en riesgo desde luego a los profesionales en el primer nivel vamos a ir más lentos de lo que de lo que quisiéramos pero nuestro objetivo es no paralizar sino seguir intentar planificar lo más posible ajustar lo más posible pero garantizar esa segunda dosis y a nuestros profesionales que están que están en primera línea continuamos con Ana Rayaces que nos sigue desde Castilla y León Televisión Ana Hola que tal buenas tardes a todos me gustaría preguntar si la Junta mantiene el criterio de vacunar con la segunda dosis cuando toque a quien se haya saltado el protocolo a pesar de que hay expertos que dicen que es una manera de tirar dinero usted consejera acaba de decir que la segunda dosis hay que ponerla como máximo a los 28 días No, no he dicho el máximo a los 28 días he dicho que se podía recomendar el poner la segunda a los 28 días pero según la ficha técnica se puede alargar hasta los 40 en cuanto a la segunda dosis bueno los vacunólogos también dicen una cosa que dosis puesta dosis que cuenta evidentemente no va a contar probablemente como tener las dos dosis pero consideramos que aquellas personas que de manera fraudulenta no por sobre todo los que sabiendo que no se han vacunado se han vacunado deberíamos y es la intención nuestra intención no poner la segunda dosis hasta que les toque su vacunación esperemos recibir suficientes pero bueno ya han recibido una dosis en un momento determinado que no les correspondía entonces no nos parece que tengamos que quitar una dosis a una persona que la necesita mucho y que ha sido vacunada y que forma parte de verdad de los grupos de riesgo para vacunar una segunda dosis a alguien que no le corresponde nadie se va a saltar la cola nadie seguimos adelante ahora con Susana Hijado de Antena 3 Televisión Susana cuando quieras Hola buenos días ¿se me oye? Sí, sí, sí se te escucha adelante Buenos días yo les quería preguntar porque ya han pasado once días desde que se ha puesto la segunda dosis en las residencias en las que comenzó la vacunación y me gustaría saber cuál es el problema protocolo ahora mismo si a esas personas a las que ya se supone que están inmunes se les va a hacer algún tipo de test de anticuerpos para garantizar que realmente lo son y les hago esta pregunta en referencia a la residencia de Terico de la Torre que ya han pasado esos once días de esa segunda dosis y en principio ellos no tienen ninguna notificación de que se vaya a hacer ese test de anticuerpos y yo no sé si tiene sentido el vacunar pero luego no garantizar que realmente esas personas están siendo inmunes gracias todas las vacunas cuando uno se vacuna de la gripe no se hace una prueba después para ver si tienes anticuerpos porque de hecho cuando se aprueba una vacuna es por efectividad es decir se sabe que es efectiva y por lo tanto no se hace una comprobación posterior para verlo esto en todo caso entraría dentro de algún estudio de investigación en un sector concreto para cosas concretas pero desde luego no está incluido en ningún protocolo que tengamos que hacer una comprobación de anticuerpos después de haber vacunado porque precisamente todos los estudios que se pasan y que aprueba la Agencia Europea del Medicamento es demostrando que se adquiere esa inmunidad y si se dice que hay un 90% de eficacia de la vacuna quiere decir que evidentemente el inmenso número de personas va a estar vacunada y suficientemente segura es decir no hay razón alguna para hacer test de anticuerpos y mucho menos masivos Es el momento de dar la palabra a Óscar Rodríguez de la Agencia EFE Óscar buenos días Hola buenos días a todos un par de cuestiones parece que va a salir adelante un poco por los pelos el decreto de reparto de los fondos europeos no sé si el gobierno de Castilla y León respalda el voto contrario que han emitido o que van a emitir no sé si están me parece que en ello el Partido Popular y Ciudadanos por una parte y que parece que va a salvar Inextremis Vox por lo que veo y por otra parte con el tema del confinamiento ha dicho inicialmente que Castilla y León ya ha tomado todas las medidas que puede tomar con el marco legal existente pero luego a la pregunta del compañero de Onda Cero ha dicho que si no toman la decisión de permitir el confinamiento que van a tomar todas las medidas que pueden tomar con ajustadas a derecho no sé a qué se refiere y si nos puede hacer alguna alusión a por qué si se ha confinado perimetralmente por provincias y se están resistiendo a hacerlo por municipios con ese factor psicológico al que apelaba el presidente el otro día muchas gracias Muy bien pues empezaremos por el final hace escasamente cinco preguntas alguien me ha preguntado por qué no se está cumpliendo el confinamiento perimetral por provincias pues imagínese si lo hacemos por municipios esto es lo que tenemos nosotros tenemos la capacidad que tenemos y los recursos personales y humanos que tenemos tenemos tres mil municipios esto no es el país vasco ni es Extremadura es una situación completamente diferente por eso tomamos en principio esa decisión ahora si alguien piensa que tenemos capacidad cuando no se está cumpliendo como alguno ha preguntado el confinamiento perimetral de confinar los tres mil municipios pues me gustaría gustaría verlo pero lo veo poco probable sobre si vamos a tomar otras medidas lo que he dicho es que nosotros entendemos que la medida eficaz es la medida eficaz nosotros no estamos diciendo que no haya en el catálogo de medidas posibles más cosas pero lo que nosotros estamos intentando decirle al gobierno es que igual lo que hay que hacer es lo que sea eficaz no lo que a mí me viene bien que hagas tú porque es que estamos en una situación en la cual parece que el gobierno quiere que hagamos una cosa que no es eficaz pero a él le viene bien y nosotros lo que queremos es hacer algo que sea eficaz para proteger la salud y la vida de nuestros ciudadanos esta es la diferencia si en el resto del mundo se decreta un confinamiento que no tiene por qué ser exactamente el mismo confinamiento de marzo pero se tiene la autoridad para decirle a la gente que no esté en la calle que no mantenga contactos la gente puede estar en su casa con sus hijos en el colegio nosotros no podemos cerrar un colegio y mandar a los chicos de vacaciones porque ya sabemos lo que ocurre oiga puede usted cerrar un colegio yo sí claro que puedo cerrar un colegio pero es que creo que no es eficaz cerrar un colegio oiga puede usted cerrar una tienda de chucherías sí pero es que no creo que es lo eficaz lo eficaz es en los sitios donde hay una transmisión muy elevada intentar paralizar la actividad meter a la gente en casa y evitar el contacto y para eso hace falta cambiar el decreto de esta alarma para que las fuerzas y cuerpos de seguridad puedan decirle a la gente mira no se sale estás en casa para que la gente tenga derecho a recibir las indemnizaciones correspondientes por un cese de actividad ordenado para que todo esto sea posible hay que cambiar el estado de alarma esto no es una pelea por ver quién se lleva la bofetada ya le hemos dicho déjeme hacerlo a mí si usted no lo quiere hacer ya lo hago yo pero deme la herramienta pero deme la herramienta usted no lo quiere hacer usted no quiere mancharse usted va camino de una campaña electoral y no quiere tomar este decisión pues no la tome pero déjenos a nosotros tomar la decisión y poder proteger a la gente y no nos diga oiga es que usted no ha cerrado la tienda de chuchas de la esquina usted no ha hecho esto en un colegio que pensamos que no es eficaz cuando se cerraron las universidades al principio de la pandemia en marzo tuvimos un brote cuando vinieron las vacaciones tuvimos otro brote cuando vinieron las vacaciones de navidad tuvimos otro brote ¿por qué? porque hay contacto social y la manera de evitar el contacto social es se mete a la gente en casa por eso se adelanta el toque de queda y separan las actividades para que la gente esté en casa no para que la gente esté yendo de un sitio a otro manteniendo más contacto social del que mantiene cuando está trabajando es que es bastante sencillo de entender y también es bastante sencillo de entender qué es y cuál es la estrategia que se está manteniendo y es una estrategia que está viendo todo el país y ya está bien y ya es hora de que dejemos de jugar al perro y al gato ya está bien y con respecto a los fondos europeos ya hemos dicho lo que pensamos del reparto de los fondos europeos en esta comunidad y ya lo que nos faltaba por ver es que saquen ese reparto con la abstención de Vox ¿qué hubiera sido de nosotros si hubiéramos tenido que contar con la abstención de Vox para sacar una decisión adelante pero bueno estas son las cosas que tiene la política Continuamos ahora con la agencia ICAL allí está visitación Andrés Bisi cuando quieras Sí buenos días quería preguntar a la consejera de Sanidad ¿cómo valora que se plantee el uso obligatorio de las mascarillas FFP2 y al vicepresidente nos ha defendido las medidas que ha adoptado la Junta en estas semanas dice que surten efectos e incluso ha dicho que son las medidas que les permite el estado de alarma sin embargo hay comunidades como Galicia que han ido más lejos dentro de lo que les permite el estado de alarma no sé si considera que esas medidas que se toman no son eficaces porque usted habla de eficacia en las medidas para no ir más allá y no sé si considera que esas medidas que toman otras comunidades como en el caso de Galicia no son eficaces gracias bueno pues le responderá el presidente Feijó que ha pedido que le dejen hacer lo que hemos hecho nosotros fíjese no le respondo yo le responden desde Galicia es el propio presidente Feijó el que ha pedido que se pueda adelantar el toque de queda y que se decrete el confinamiento no necesito responderle yo es el propio presidente de la comunidad el que dice que lo que hemos hecho nosotros a él le parece eficaz bueno y en relación a las mascarillas FFP2 y su obligatoriedad lo trasladamos es uno de los temas que llevamos esta tarde para el consejo interterritorial es importante que la decisión sea basada en las evidencias es importante que la decisión sea consensuada y generalizada sí que creemos que si la variante británica está entre nosotros y está explicando la gran contagiosidad que estamos teniendo pues probablemente hay que tenerlo en cuenta pero también es verdad que habrá que valorar su precio habrá que valorar su IVA y habrá que valorar más cosas pero yo esta tarde lo que quiero es la valoración técnica la valoración sobre evidencias y que haya un consenso de todas las comunidades autónomas es el turno ahora de Sonia Díaz de la agencia Europa Press Sonia buenos días buenos días una pregunta muy rápida para la consejera o el vicepresidente me da igual el vicepresidente antes ha hablado de que la cepa británica está todavía en un porcentaje bajo pero que puede ser que se multipliquen los contagios y que haya picos de contagiosidad no sé si nos puede detallar un poco en qué porcentaje estamos actualmente y cómo ha evolucionado a lo mejor en la última semana para hacernos una idea muchas gracias la secuenciación del virus es muy lenta es un proceso muy complejo de momento se han dado cifras a nivel nacional que podría estar en torno a un cinco por ciento nosotros tenemos la sensación de que aquí estamos más de un cinco por ciento y que probablemente por el tipo de virus que es pues vaya a ocupar mucho más espacio el tener tasado el porcentaje ahora mismo no lo tenemos o sea no lo tenemos pues porque son procesos están trabajando muy bien todos los organismos que están haciendo la secuenciación pero poder llegar a decir ahora mismo en qué porcentaje se encuentra lo que sí que nos transmiten es que ese porcentaje va creciendo en un inicio nos decían que parecía marginal y ahora ya parece que esa marginalidad ya no es pero dar un porcentaje en estos momentos no responde a ningún dato que nos haya pasado los responsables de la secuenciación del virus la pregunta del norte de Castilla la realiza hoy Antonio García Encinas Antonio adelante hola buenas buenas tardes a los dos dentro de esta frustración tremenda quería preguntarle ha dicho señor vicepresidente que en muchas semanas no vamos a desescalar no sé si tienen pues alguna previsión de cuando vamos a empezar a ver un poco esa bajada de la incidencia o que los sectores más afectados pues ya ya no saben ya no saben qué hacer y también sobre el recurso del supremo bueno están apurando los plazos qué va a pasar si el supremo decide y para cuando esperan esa resolución decide rechazar el toque de queda digamos y para cuando esperan esa resolución muchas gracias bien pues el recurso del supremo nosotros esperamos confiado su resolución y naturalmente no hay ninguna alternativa lo que diga el supremo se hará no hay ahí no hay discusión sobre cuándo vamos por qué vamos a tardar en desescalar bueno yo creo que está claro no quiero decir que creo que hay una de las cosas que hemos comprobado que es que nuestro sistema de niveles de alarma no nos ha permitido bajar más allá de nivel 3 en dos provincias son tres provincias eso quiere decir que o conseguimos bajar más la incidencia o vamos a estar bajando y subiendo y eso se consigue con el tiempo manteniendo las medidas manteniendo las estrategias de rastreo y manteniendo todo el intenso trabajo que estamos haciendo subimos la segunda ola bajamos la incidencia y dijimos ojo que tenemos 150 enfermos aún en la UBI bueno pues hoy estamos subiendo en el pico de la tercera cuando bajemos tendremos 250 en la UBI si se produce otro estallido ya no habría ninguna posibilidad tenemos que esperar a tener el sistema sanitario en condiciones en condiciones de asumir el trabajo no podemos tirarnos de un avión sin paracaídas y yo creo además que cuando estamos todavía en fase de escalada pensar en la desescalada yo creo que es bueno es muy complejo y no puede ser y además es que cada vez va habiendo más estudios científicos que nos dicen que la desescalada tiene que ser muy 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 lenta y muy prudente porque mientras el virus esté circulando pues nos puede pasar lo que nos acaba de pasar ahora mismo el 24 de diciembre en la semana de navidad estábamos a 62% de mil habitantes y ahora en incidencia acumulada de siete días y ahora estamos en más de 700 es decir hemos multiplicado por 10 11 o 12 ya y solo en un mes por lo tanto plantearnos desescalar cuando tenemos esta escalada tan feroz pues es es muy complejo pero también es verdad que yo esta tarde y al hilo del consejo de gobierno de esta mañana vamos a trasladar al consejo interterritorial que es muy importante que en paralelo a todas las medidas que ponemos en marcha sanitarias y no sanitarias hay un paquete de medidas de ayuda al sector turístico está clarísimo porque evidentemente hay ellos cuentan con nuestra empatía total sabemos lo que está pasando y sabemos lo que están sufriendo pero creemos que tiene que ir en paralelo porque si no es muy difícil el poder seguir trabajando y haciendo las medidas que creemos que son las que tienen mayor evidencia científica a la hora de aplicarlas Oscar Quindos pregunta hoy por el mundo de Castilla y León Oscar buenos días hola buenas tardes quería preguntarle al vicepresidente que decía que la Unión Europea tiene que enseñar transparencia con los contratos a las farmacéuticas no sé si ellos han pensado en hacer público el plan de vacunación para impedir estas vacunaciones irregulares y si en caso de colapso de los hospitales si se han pensado si han planteado el hecho de trasladar algunos pacientes a otras comunidades muchas gracias bueno me permites decir antes lo del plan de vacunación antes de que te lances vamos a ver el plan de vacunación es un plan estatal que está perfectamente en todos los sitios y evidentemente el cómo se tienen que establecer las fases y a quién se tiene que vacunar está clarísimamente escrito en todos los sitios ha sido consensuado por todos nuestros expertos especialistas en medicina preventiva y vacunólogos y está claramente explicitado otra cosa distinta es que un plan de vacunación para hacer un buen plan de vacunación tienes que al menos saber cuántas vacunas tienes si no sabes el número de vacunas tienes que estar ajustando el plan de vacunación semana a semana pero el plan de vacunación es una estrategia nacional de vacunación está perfectamente diseñada y se conoce que hay gente que se cuela se está colando pero de manera fraudulenta no es no es lo que dice el plan de vacunación que por supuesto está escrito he de decir que bueno ya la respuesta ya se la han dado lo que no he entendido es la introducción es que yo hay días que me pierdo o sea usted me hace una introducción diciéndonos que que si nos parece mal lo que está ocurriendo con unos contratos millonarios ocultos en los que la gente se está llevando las dosis a mayor subastando un medicamento que salva la vida de la gente que tiene que ver eso con el plan de vacunación que es absolutamente transparente yo es que hay días que ya que ya no entiendo la relación entre las introducciones sin las preguntas perdóneme que se lo diga es decir la transparencia en el mercado farmacéutico es algo por lo que algunos hemos peleado aquí y en el Congreso de los Diputados y es un asunto esencial tan esencial como que hoy es el asunto que está poniendo en riesgo la vida de miles de ciudadanos europeos que ven como un contrato se incumple no se enseña ni siquiera se dice cuántas dosis ni a qué precio se ha pagado ni a qué ritmo es decir ¿qué tiene que ver eso con el plan de vacunación del gobierno que es transparente y está colgado? yo es que de verdad no entiendo nada que si nos hemos planteado trasladar enfermos de comunidad claro tenemos planteadas todas las opciones ya lo hicimos en su momento y si lo tenemos que hacer lo volveremos a hacer estamos nosotros planteamos todas las opciones para prestar la existencia que sea necesaria a nuestros ciudadanos esta naturalmente es una de ellas vamos a dar la palabra ahora a Monse Serrador del diario ABC Monse adelante sí hola buenos días muy brevemente yo quería saber si dada la situación actual de los hospitales se puede seguir trasladando precisamente pacientes de unos hospitales a otros en la propia comunidad como se ha estado haciendo hasta ahora y también preguntar si han respondido piensan dar respuesta o creen que es posible recibir pacientes de Portugal como ha pedido el país vecino en especial supongo que a hospitales de Zamora y Salamanca gracias pues recibir personas de otros países en la situación en la que estamos que nos estamos planteando el emitir nuestros pacientes el enviar perdón a nuestros pacientes a otras comunidades no ahora mismo pero a lo mejor a medio plazo pues se nos hace bastante complicado poderlo asumir pero evidentemente por razones de solidaridad si en algún momento podemos evidentemente ayudaremos y en cuanto a trasladar de hospitales a otros ya lo estamos haciendo es decir lo estamos haciendo todos los días de un hospital a otro Segovia ha trasladado varios pacientes a Salamanca a Valladolid se han trasladado varios al edificio de la comunidad autónoma que es el edificio rondilla bueno se está se está haciendo todos los días y en todos los sitios y además afortunadamente de una manera muy coordinada y dirigida por un coordinador clínico que entiende muy bien lo que hay que hacer en cada caso Hacemos la siguiente parada en el diario punto es Laura Cornejo cuando quieras Hola buenas buenas tardes casi yo les quería preguntar sobre el tema de las vacunaciones y la gente que se la está poniendo de manera fraudulenta si no han pensado en buscar un sistema para tener un mayor control algo así como no sé mandar inspectores que puedan controlar que quienes se van a vacunar son quienes se tienen que vacunar y no cuelen gente pues supuestamente que tienen un contrato de una empresa externa pero que al final es falso y luego por otro lado como ustedes insisten en tener esa herramienta para el confinamiento domiciliario me gustaría saber cómo han conseguido convencer ustedes al señor Fernández Mañueco que hace un par de semanas decía que era algo que ni se había tratado porque no se contemplaba y si creen que en el caso de tener esa herramienta el presidente va a querer aplicarla Bueno no hemos necesitado convencer al presidente el presidente está convencido desde hace tiempo el presidente dijo el otro día que si no nos dan la herramienta no tiene mucho sentido que en el consejo de gobierno se discuta sobre una cosa que no podemos hacer pero que es necesario tener esa herramienta lo ha dicho el presidente en reiteradas ocasiones por tanto no tenemos que convencer al presidente llevamos ya casi un año con esta crisis y siempre buscando el mismo asunto oiga mire que somos un gobierno que no somos dos somos un gobierno y nos llevamos bien vaya por Dios vaya por Dios pero es que llevamos meses con este asunto el presidente está completamente convencido y si tenemos la herramienta y tenemos que aplicarla en un municipio o en otro municipio pues naturalmente se aplicará pedimos la herramienta porque entendemos que es necesaria esto es un gobierno serio no sé qué es lo que piensan ustedes pero esto es un gobierno serio sobre los inspectores y las vacunas no sé exactamente cuál es la propuesta que vayamos con un policía que identifique le tome la huella le compruebe el carnet oiga mire cuando hay delito la culpa es del delincuente cuando hay delito la culpa es del delincuente nosotros hemos hecho un plan de vacunación en el cual son las residencias quienes tienen que aportar unos datos que son quienes son sus trabajadores y el que cometa un delito se atendrá a las consecuencias pero hombre no vamos a ir a coger la huella dactilar a todos las personas que vayamos a vacunar esto no tiene mucho sentido lo que se presupone es que la inmensa mayoría de la gente es honesta hace su trabajo y cumple con su trabajo y si alguien comete el error de cometer un delito o saltarse los protocolos pues se atenderá a las consecuencias pero lo que no vamos a ir es con un miembro de la benemérita a cada residencia a comprobar la huella digital de todas las personas que vayamos a vacunar seguimos vamos a continuar con Luis Falcón de Noticias Castilla y León Luis cuando quieras puedes hacer tu pregunta el micrófono Luis lo tienes apagado por favor escucháis sí 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 ahora sí adelante para el vicepresidente IGEA vicepresidente hay otras comunidades autónomas que han establecido las reuniones de dos personas e incluso prohibición de ellas más allá de los convivientes ¿se lo plantean aquí en Castilla y León o no considera usted que esté dentro de lo que es el estado de alarma actual para la consejera ¿se plantea a la Junta de Castilla y León abrir de nuevo hospitales de campaña como el de la Feria de Valladolid en vista de que va a explotar todo entre comillas como acaba de decirlo el vicepresidente gracias a ver yo no he dicho que vaya a explotar todo he dicho que puede explotar si hay un error en la desescalada pero bueno eso le dejo la respuesta a la consejera sobre la prohibición de las reuniones en el interior nosotros hemos recomendado desde el principio que no se mantengan esas reuniones y hemos limitado el derecho a cuatro personas que es uno de los números más bajos usted sabe que en el decreto del estado de alarma nosotros tenemos posibilidad de limitar derechos fundamentales pero no de suprimirlos ¿vale? esta es una cuestión legal que también se se estudió en su momento es verdad que esto no se ha recurrido también es verdad que es una medida que se parece bastante al confinamiento perimetral municipal oiga esto ¿quién lo vigila? ¿no? tenemos policía para estar en el interior de los domicilios nosotros hemos recomendado a la población y queremos que es importante que la población entienda que no mantenga esas reuniones se lo hemos recomendado de manera reiterada y entendemos que había ese límite legal de que puedes bajar el número de personas que se reúnen pero no puedes prohibir un derecho fundamental en cualquier caso nuestra recomendación era es y seguirá siendo no se reúnan en sus domicilios con no convivientes esa es nuestra recomendación bueno en relación a los hospitales de campaña nuestro hospital de campaña nuestro hospital de referencia a nivel de la comunidad autónoma es el hospital el edificio de rondilla ese es y que además tiene es una instalación magnífica en la que ya tenemos ahora mismo yo creo que más de 60 personas ingresadas en ese en ese hospital de referencia no vamos a crear hospitales de campaña porque nuestro cuello de botella no es tener espacios ni tener respiradores nuestro cuello de botella es tener profesionales entonces no podemos crear hospitales de campaña sin profesionales por lo tanto lo que estamos haciendo es reorganizando reordenando y teniendo un edificio que es que es el edificio rondilla que es nuestro hospital de referencia a donde nos están derivando pacientes de diferentes puntos de la comunidad de hecho yo creo que en este momento tenemos 69 pacientes perdón 11 vienen de Palencia 12 de Ávila Segovia 14 Medina 2 Zamora 1 11 del Río Ortega y 18 del Clínico entonces bueno creemos que con este con este hospital y luego extendiendo las capacidades internas de cada de cada hospital que prefieren más que hacer un hospital de campaña al lado utilizar espacios como son los gimnasios o como pueden ser otros espacios que habitualmente no están indicados pero que están perfectamente acondicionados para que haya tomas para el oxígeno para el vacío bueno pues eso nos permite incrementar la capacidad propia de cada uno de los hospitales nos quedan cuatro intervenciones la primera de ellas nos lleva a uno de los puntos más alejados de la comunidad en Soria noticias tenemos a Sergio García buenos días Sergio hola muy buenas yo quería preguntarle a la consejera por la situación de Soria que se ha vivido este fin de semana en la UCI que estuvo no sé en qué punto ponemos la palabra colapso que siempre estamos al borde del colapso no sé cómo está la situación en Soria y quería preguntar en concreto por el hospital en Soria hay un hospital privado que están construyendo que en teoría iba a abrirse el pasado verano luego este otoño y que tiene quirófanos y también otro tipo de instalaciones de laboratorio que no sé si se podrían utilizar no sé en qué punto está eso si el problema vuelve a ser el mismo como es la falta de personal como acaba de decir o qué pasa con ese hospital para que no llegue a abrirse en un momento en el que parece ser que podría ser bueno para la ciudad de Soria Bueno en relación a esta segunda parte de su pregunta es un hospital privado yo no tengo información sobre el hospital sobre los hospitales privados excepto cuando ya se ponen en marcha por lo tanto no sé en qué fase del proceso están ni siquiera si probablemente pues no lo abren porque a lo mejor tienen el mismo problema que tenemos todos en toda en toda España que es el problema de los profesionales tenemos todas las bolsas tanto de médicos como de enfermeras a cero y por lo tanto bueno pero vamos no sé qué está pasando en un hospital privado bastante tengo con todos los hospitales públicos y con todas las relaciones de los hospitales privados que ya están en funcionamiento en cuanto en cuanto a la UCI pues en principio ya tienen 18 puestos habilitados puede crecer algo más si es preciso pero no es el riesgo de colapso más alto que podamos tener creo que en las diapositivas que teníamos la situación de la UCI en la UCI extendida en Soria veíamos que bueno está está a un 100% en la ocupación estructural y un 77,78% no está dentro de las que mayor riesgo tienen pero evidentemente todas ellas tienen riesgo en el momento que la acaban de poner en el momento que estamos a más del 75% pues ya es una situación bastante grave para para todos porque cuando sufre uno de nuestros hospitales sufre toda el área turno ahora para Carlos Domínguez de Ileón Carlos buenos días hola buenos días buenas tardes confío que se me escuche dos preguntas para el vicepresidente a propósito de bueno la indicación por parte de la diputación de que se han localizado y no pocas personas esquiadores que han acudido a las instalaciones invernales de la provincia si bien la comunidad no tiene medios para poder le coto a esta situación no sé si le pone algún pero a la actuación que hayan podido realizar las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado en destinos tan razonables como para mantener algún tipo de control ya que son muy proclives a que la procedencia sea externa como ha ocurrido incluso de Portugal y en calidad de consejero de transparencia quería preguntarle también si suscribe y si justifica no dar a conocer como se le han pedido algunos medios de comunicación el reparto de 426 millones de euros en ayudas a las empresas con motivo de la pandemia aduciendo que bueno que no se puede facilitar datos de las empresas cuando en principio lo que no permite la legislación hemos entendido en todo momento es dar a conocer datos de particulares pero las empresas en principio no tienen ningún problema y a la consejera de sanidad únicamente quería preguntarle ha hablado de otras promicias no ha mencionado León por si acaso hay algún tipo de derivación algún tipo de contrato a algunas clínicas o algunos hospitales privados por la situación que se encuentra en la provincia de León muy en concreto por la del Bierzo que ha dado una serie de datos en las que bueno pues ha hablado de saturación en todos los niveles gracias yo no le pongo ningún pero al trabajo de los cuerpos y fuerzas de seguridad los cuerpos y fuerzas de seguridad de este país hacen lo que se les manda con las capacidades que tienen con las capacidades que se les da pero lo que yo digo es que el confinamiento perimetral quien tiene el encargo de vigilarlo es la delegación del gobierno que es quien tiene que disponer los medios que sean necesarios que es verdad es difícil mantener un confinamiento perimetral en esta comunidad pero todos vivimos en una situación difícil pero desde luego no le oirá a este portavoz nunca hablar nada más que bondades de los cuerpos y fuerzas de seguridad de este país a quienes no solo tengo el mayor respeto sino mayor admiración hacen lo que se les ordena y lo que hay que ver es si esto está bien estructurado si las órdenes están claras si hay la disposición pero eso es una cosa que le corresponde al delegado del gobierno es el delegado del gobierno el que tiene que tomar esas decisiones es una buena pregunta para la siguiente rada de prensa que tenga el delegado del gobierno nosotros lo que hemos solicitado es que se mantenga el confinamiento perimetral y quien tiene que dar las órdenes proveer de los medios y de los recursos necesarios para que se cumplan esas órdenes es la delegación del gobierno por tanto es él el que tiene que responder de esa pregunta pero a mí no me va a oír en mi vida ponerle un pero a la labor ni de la Guardia Civil ni de la Policía Nacional por quienes tengo el mayor respeto la mayor admiración no puedo tener más respeto y más admiración de la que tengo sobre el asunto de la transparencia mire a mí como consejero de transparencia me parece que se debe dar toda la información que se solicita siempre y cuando esté dentro de la norma y así lo transmitimos de manera reiterada en este caso por lo que yo sé porque es una petición de acceso a la información que ha gestionado directamente el ICE lo que se nos dice es que efectivamente hay una colisión con el derecho a protección de datos porque efectivamente son empresas pero es que más del 80% de ellos son autónomos que son quienes están sufriendo la crisis pero además es que hay una manera de acceder que es a través de la base de datos nacional de subvenciones en nuestra opinión tenemos que mejorar nuestros protocolos de respuesta también así se lo hemos trasladado a quienes han encargado de dar esta respuesta yo creo que la respuesta es mejorable pero efectivamente no se trata de empresas como sociedades los nombres sino que son mayoritariamente autónomos con nombres y apellidos y esa es la situación pero en cualquier caso yo creo que toda la información que es pública se debe publicar esa es nuestra opinión y estamos intentando mejorar nuestros protocolos de respuesta y así se lo hemos trasladado al organismo pertinente en relación a la ocupación de los dos hospitales de León en el complejo asistencial universitario de León tenemos ahora mismo un porcentaje del 63,64% de ocupación global de las cuales el 28,79% es ocupación COVID con el hospital de León hay un acuerdo con San Juan de Dios en relación al hospital del Bierzo tiene una ocupación ahora del 69% y el 22% por COVID es decir el hospital del Bierzo ahora tiene mucha ocupación no COVID o sea probablemente es uno de los hospitales con más ocupación no COVID y además también con problemas de recursos humanos porque hay un porcentaje importante de profesionales que están en estos momentos de baja hay un concierto con una si se necesita y vemos que esto sigue aumentando hay una clínica privada también en el Bierzo con la que podríamos contar Es el momento de ir a tribuna de Salamanca Félix Oliva buenas tardes ya Hola buenas tardes a todos bueno en primer lugar agradecerle a la consejera su mención a los profesionales del periodismo y decirle también que es muy de agradecer que siempre responda es algo que ya no es frecuente bueno con las preguntas en primer lugar me gustaría que nos explicara para que la gente lo supiera cómo de importante son los cribados que se están haciendo a pesar de que bueno igual luego vemos el dato y 18 positivos en más de 3.000 casos en más de 3.000 pruebas parezcan pocos y para el vicepresidente y consejero de transparencia le quería preguntar si tienen ya datos o alguna aproximación de cuántos y qué casos de personas que se han saltado su momento de vacunación tenemos en Castilla y León muchas gracias bueno muchas gracias por por tu pregunta y tu tono feliz la verdad es que siempre es un placer contestaros a vuestras preguntas y además esta me parece especialmente importante cuál es el valor de los de los cribados se han establecido cuatro grandes estrategias de cribados tenemos el cribado asistencial que es el que se hace en los hospitales el que se hace sobre todo el cribado asistencial con antígenos que se hace en atención primaria en los puntos de atención continuada y en los servicios de urgencias estos tienen mucho valor porque en 15 minutos tienes tienes la situación controlada y sabes si es positivo o negativo y luego se puede hacer una PCR o no pero lo cierto es que da mucha velocidad a la hora de aislar y cuarentenar por eso se ha estimulado mucho el hecho de hacer muchas pruebas de antígenos en el sistema sanitario la segunda estrategia que se puso en marcha era la estrategia de los cribados selectivos los cribados selectivos cuando se hacen se hacen cuando hay una zona que empieza a tener una incidencia alta pero sobre todo un crecimiento muy alto y una trazabilidad baja es decir que hay una transmisión comunitaria importante entonces en eso lo que hay es el objetivo de hacer los antígenos de segunda generación para detectar aquellas personas que son asintomáticas no tienen síntomas pero lo que hacemos es y valgase la expresión es retirar de la circulación a personas que son portadoras de la enfermedad que van a contagiar y que de alguna manera la podemos detectar y romper esa cadena de transmisión cuando decimos que hay una hay un un porcentaje del 2% de positivos o del 1% de positivos bueno es que cuando decimos que el 1% de positivos de lo que hemos hecho es así estamos hablando de una tasa en personas que no están sufriendo la enfermedad de 1.000 por 100.000 habitantes es decir que es una estrategia clave no tanto para diagnosticar sino para detectar y aislar a las personas que son asintomáticas que son portadoras de la enfermedad y que pueden en breve contagiar muchísimo más y luego hay una tercera estrategia que es la estrategia oportunista en la que también tenemos mucho interés que es la que se hace en las empresas porque se ha visto que es importante que aquellas personas que trabajan en las empresas podamos hacerles el antígeno para valorar esa situación y valorar si hay asintomáticos en esa situación y lo mismo nos pasa con los universitarios esas son las tres grandes estrategias pero desde luego las dos primeras y esta segunda la de los cribados selectivos está siendo con las medidas no restrictivas del toque de queda y todas las restricciones que hemos puesto en marcha están siendo los responsables de la disminución o de frenar la incidencia yo creo que todo el mundo entiende que cuando esto se hace es que la situación es complicada y todo el mundo entiende el mensaje de bueno me tengo que aislar y esto tengo que ayudar a cortarlo Sí, con respecto a si tenemos datos ya sobre cuántas personas se han saltado o no las listas de vacunación de momento es algo anecdótico no va mucho más allá de lo que se ha conocido por los medios estamos abriendo completando las investigaciones dando a la gente la oportunidad de que se explique como ya dijimos pero naturalmente estamos completamente determinados a que esto no ocurra y no ocurra sin sanción sin toda la sanción que nos sea posible pues llegamos al final del turno de preguntas con Luis Garrido de la opinión de Zamora Luis cuando quieras hola buenas tardes bueno en primer lugar me gustaría preguntarle a la consejera por el cribado que se va a realizar este fin de semana en la ciudad de Zamora por qué se ha decidido centrarlo exclusivamente en el centro de salud de Santa Elena en esa zona básica y no apostar por cribar a toda la ciudad para conseguir el resultado deseado y por la otra parte bueno pues quería que me explicaran las razones de esas transferencias de vacunas que al inicio del proceso se realizaron entre diferentes provincias concretamente de Zamora Palencia y Ávila hacia otras provincias y si esta práctica se sigue produciendo ya que bueno la estadística no se ha actualizado en el portal de Transparencia muchas gracias bueno el por qué se decide en una zona básica de salud y no en toda en toda la ciudad es porque obviamente los datos de esa zona básica de salud son bueno entran dentro de los criterios vuelvo a repetir cuando decidimos que hacemos una zona básica de salud un municipio determinado es porque se cumplen una serie de criterios epidemiológicos que son tasas altas crecimiento alto y y mucha baja trazabilidad entonces por eso el equipo de vacunación y de la y perdón la red de cribados decidió él hacerlo en esa zona básica de salud esto no quiere decir que si crece pues se extienda a otros lugares pero siempre tomamos la decisión con los listados que sacamos todos los días de todas las zonas básicas de salud y cuál es la situación que tienen y si vemos que se cumplen esos tres criterios es cuando se inician los cribados el cribado para que sea bueno tiene que ser eficiente es decir si hacemos por eso los cribados poblacionales en general están desaconsejados por todos los expertos nadie aconseja hacer un cribado al 100% de la población siempre se considera que es mucho mejor y se tiene mucho más más impacto sobre la salud el hacerlo más dirigido a determinados entornos y de hecho eso lo estamos viendo y lo estamos demostrando en cuanto a la transferencia de vacunas cuando hay vacunas se pueden transferir pero cuando ya hay muy pocas vacunas pues evidentemente si alguien está en mala situación y otro está en menos mala pero también mala pues quitarle esas vacunas para que todo el mundo esté mal pues no parece que sea lo más adecuado por lo tanto lo que estamos deseando es que de verdad nos lleguen vacunas para poder no necesitar hacer transferencia la transferencia tiene lógica cuando alguien recibe mucho otro recibe muy poco y tienes que equilibrar pero es que ahora mismo pocos todos y algunos menos gracias a todos terminamos aquí gracias a todos Gracias por ver el video.